Me voy a separar de ti No creas que es falta de cariño Tú bien sabes que yo te quiero Que para ti yo siempre he sido Lo que hay entre los dos está prohibido Tú sabes que la gente nos critica Aunque así hemos vivido muy felices Hoy tenemos que decirnos el adiós Ven abrázame y dame tu cariño Disfrutemos otra noche de pasión Y mañana que despiertes en mis brazos Nos daremos para siempre el adiós Ven abrázame, abrázame muy fuerte Ven entrégame las mieles de tu amor Ven que quiero deshacerme en tus entrañas Y callar para siempre mi dolor Me voy y te sigo amando Me voy y te quiero más Me separo de ti porque la gente Juzga cruelmente nuestro amor Ven abrázame y dame tu cariño Ven abrázame y dame tu cariño Disfrutemos otra noche de pasión Y mañana que despiertes en mis brazos Nos daremos para siempre el adiós Ven abrázame, abrázame muy fuerte Si me mata no me muero De algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas aunque tarde mi alma Que jamás debiste tu dudar de mi Si por algo me llevaran preso Te estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecios de tu corazón Si la cárcel me la dan Tus brazos no habrá prisionero Más feliz que yo Si me marcho pa' lejanas tierras O por largo tiempo no te vuelvo a ver Música Música Donde quiera que se encuentre Donde quiera que se encuentre Mi alma estará pensando solo en tu querer Música Si la muerte me la dieras tú Con desprecios de tu corazón Si la cárcel me la dan Tus brazos no habrá prisionero Prisionero más feliz que yo Música 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 ¿Para qué quieres volver? Música Si lo nuestro terminó Hace tiempo que juré Hace tiempo que juré Música Nunca más volver contigo Música ¿Para qué quieres volver? Música Cuando todo has destruido Música No pensaste en mi querer Música No pensaste en mi querer Música Y hoy quieres volver conmigo Música Música No quiero volverte a ver Música Porque todavía te quiero Música Y al mirarte otra vez Música Yo querré volver contigo Música ¿Para qué quieres volver? Música Música Cuanto mucho me has herido Música Si sabías de mi querer Música Y me echaste al olvido Música Música No quiero volverte a ver Música 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 La vida Cuando estoy solo contigo me ha gustado contemplar El destello de tus ojos y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos y hasta el culo de besar Pero siempre me ha gustado esa tu forma de amar Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz, siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir, juntos para siempre amarnos Soy tan feliz contigo Que el estar sin ti se me hace más eterno Y a través del tiempo te quiero más y más Porque el estar juntos los dos es para magno Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz, siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir, juntos para siempre amarnos Y a través de ti, de ti todo me ha gustado ¿Cómo puedo demostrarte, vida mía, este amor tan inmenso que te tengo? Ni siquiera mil palabras bastaría, mi lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas, la que más te dijera lo que siento Una a una, deseché porque de todas, lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras, ese sí es el amor del bueno Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras, un cariño sin secretos Porque no se dice nada, porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres, no hace falta Las palabras, el viento se las lleva Acurrúcate en mis brazos, y callados Nuestros labios, que se fundan en un beso Amor sin palabras, ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras, un cariño sin secretos Porque no se dice nada, porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Amor sin palabras, mi amor del bueno Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba Porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena Anda morenita Te quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba en darte mi amor Yo me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre daré María, María, María Elena, María María linda morena Vamos María Elena Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ya me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre daré María, María, María Elena, María María linda morena María, María María, María Elena, María María linda morena María, María 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 Elena, María María linda morena Y me doy, me doy con mi morena Caminaba por la orilla del mar Recordando un amor que ya no existe Las gaviotas entonaban su cantar Y las olas una melodía triste A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe pero que fue realidad Esa melodía triste solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran lágrimas al recordar No sé si tú, dondequiera que estés Al escuchar la canción que tanto nos gustaba Recuerdes lo mucho que nos quisimos En aquellos días llenos de felicidad Que juntos vivimos A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste que me ha hecho recordar Una melodía triste que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe pero que fue realidad Esa melodía triste solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran lágrimas al recordar Una melodía triste que me ha hecho recordar Una melodía triste que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe pero que fue realidad Esa melodía triste solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran lágrimas al recordar Caminaba por la orilla del mar Recordando un amor que ya no existe Las gaviotas entonaban su cantar Y las olas una melodía triste A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar No sé si tú, dondequiera que estés Al escuchar la canción que tanto nos gustaba Recuerdes lo mucho que nos quisimos En aquellos días llenos de felicidad Que juntos vivimos A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar Lágrimas al recordar Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste La canción que cree Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar Lágrimas al recordar